¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, la selección mexicana enfrentará el día de hoy martes a la selección de Argelia, en punto de las 2 pm hora del tiempo del centro de México y a las 12 del día hora de California. Y es que amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan los dirigidos por el Tata Martino previo a este gran partido. Cracks, y es que amigos, este encuentro se disputará en el estadio Guardian Stadium de la Jaya Países Bajos, donde el tri llega como favorito debido al momento que vive. Además de la historia contra rivales de dicho continente, suele ser favorable para la selección de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección de México. Los dirigidos por el Tata Martino vienen bastante motivados después de que hace 8 días vencieron a Holanda en un partido amistoso. En esa ocasión el héroe fue Raúl Jiménez, ya que marcó un gol de penal que le dio la victoria a la selección mexicana. Y es que amigos, pese a que no contó con todas sus figuras, el tricolor superó por la mínima diferencia a Países Bajos. Sin embargo, el equipo no puede caer en exceso de confianza, porque la naranja mecánica en esa ocasión tampoco no contó con todo su arsenal. Además, que para este encuentro, el Tata Martino hará 5 modificaciones de arranque. Argelia, por su parte, viene de vencer a Nigeria. Y tratarán de sacar lo mejor cuando se enfrenten a una selección de gran nivel como es la selección de México. Y bueno amigos, el partido amistoso entre México y Argelia podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y el Canal 5. A partir de las 2 pm, hora del tiempo del centro de México y a partir de las 2 del día, hora de California. Amigos, la alineación de México contra Argelia será la siguiente. En la portería estará el portero de Pumas, Alfredo Talavera. En la defensa tendremos a Jorge Sánchez, Néstor Araujo, Héctor Moreno y Jesús Gallardo. Y en el medio campo tendremos a Jona Dos Santos, Luis Romo y Héctor Herrera. Y en la delantera estará encargado el Tecatito Corona junto con Jiménez y Pizarro. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.